Un tipo le comenta al amigo y dice, vos sabés que me parece que mi mujer me está cagando y voy a alquilar un detective para que la persiga y se fije no, Gil, le dice el amigo, vos vas a alquilar un detective, después se entera, te chantajea, quedás como un cornudo como un Gil, y que hago, comprate un loro, vos te compras un loro, lo ponés en tu casa el loro te cuenta todo y te enterás, tipo va a la pajarería, compra un loro un loro que abre, si, tenemos que hablar ruso, portugués 5 mil dólares, no, mucha guita tenemos que hablar italiano y español perfectamente, 2 mil dólares y viste cuando vos vas a un lugar que no sabés que vas a comprar y entra a mirar para todos lados y mira un loro, allá un loro medio viejo, jodido, viste, medio hecho mierda y ese habla español, señor, ese habla clarito español ¿cuánto vale? 100 dólares, lo quiero, pero tiene un defecto señor ¿cómo que tiene un defecto? no tiene pata, como no, si está agarrado una ramita, no, no tiene pata la habilidad que la naturaleza le dio para hablar, le quitó las patas nació sin pata, entonces él dobla la pijita y se agarra de un palito así con la pijita doblada y ahí está el tipo agarrado de la, por eso usted lo ve ahí, pero es la pijita que tiene dos, la vez se agarra el palito bueno, lo llevo igual, lo llevo igual 100 dólares se lo paga, se lo lleva para la casa tenía una casa de cumbrera, así, viste, esa casa a dos aguas a las 6 de la mañana el tipo se va a laburar, pone al loro bien arriba, para que junara toda la casa viste, pichá todo y cuando yo venga me contaba, dice el loro anda tranquilo anda tranquilo, anda tranquilo se va el tipo a laburar, a las 6 de la tarde viene mira para arriba, el loro no estaba mira para abajo, el loro contra el piso se le habían volado unas plumas y se estaba poniendo trapito agua fría en la cabeza ¿qué te pasó? ¿qué pasó? ay, no sabés, no sabés, vení, vení, contame dice el tipo, contame, no sabés, no sabés vino un tipo a tu casa, apenas vos te fuiste veterano, una pinta barba qué hijo de puta, yo sabía que me estaba cagando ¿y qué pasó? no sabés, la puerta normal le comió la boca, qué hijo de puta yo sabía que mi mujer me estaba cagando, ¿qué pasó? le agarró a UPA, la tiró en el sofá y se entraron a sacar la ropa, qué hijo de puta ¿y qué pasó? no sé, se me paró la pija y me caí no sé, se me paró la pija